¿Qué es la idea de difundir conciencia? De que la plaza esté arreglada, linda, verde, que tenga más tachos de basura, bueno, que no vivamos como los mugrientos. ¿La idea es que se vuelva a repetir y que se vaya a otros barrios? La idea es que se repita en todos los barrios, que los mugrientos se vayan de Carlos Paz a ser mugre a donde más quieran, pero que no estén más en la villa. Es mi palabra porque sé que hay muchos que han reflexionado. Más de uno me ha dicho, hoy me di cuenta con lo que publicás. Bueno, me di cuenta que le tenés que levantar el papel y la caca al perro. Bueno, acaban ya de decidir quiénes fueron los ganadores de este concurso. Un evento en la plaza de Sol y Lago, ¿no? Exactamente. Habíamos sido invitados a participar, a ser miembros del jurado de un concurso que han hecho para los niños de 7 a 12 años y que vieran ellos a través de sus ojos cómo veían su plaza. Algunos hicieron aportes a través de ideas y propuestas que, aparte de dibujar y pintar, le dieron el aporte de con qué cosas pueden colaborar. Y eso también se tuvo en cuenta en el momento de ser seleccionados. Bueno, ¿costó esa selección? Costó, costó mucho. Deliberamos bastante acá con nuestra otra parte del jurado. Lo tomamos muy responsablemente y lo que han hecho los chicos ha sido maravilloso. Y nos sorprendimos de la cantidad de chicos que participaron. ¿Chicos de qué edad? Desde los 7 a los 12 años. Y lo dividieron en categorías, ¿no? Lo dividieron en categorías, dos categorías. Y bueno, también hubo premios para las dos categorías. Bueno, ¿cómo fue esa selección? ¿Cómo viste los dibujos? La verdad que, como dijo Javián, fue difícil. Vimos muchos dibujos, los chicos participaron mucho. Además, algunos hicieron collage, pusieron mucho de su imaginación. Nos sorprendió la calidad de los diseños, de los dibujos que había. Sería bueno que se repita, ¿no? La verdad que sí, y que se repita en otros centros vecinales también. Porque la idea es que todos cuidemos lo que es Carlos Paz, que es de todo. Y las plazas es parte. Son nuestros pulmones, pulmones verdes que se le dicen. Así que bienvenido sea. Bienvenido sea.